Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con el señor Lucena, que bueno, tiene una invitación para hacernos, ¿sí? Así que bueno, él nos va a contar de qué se trata y cuándo se va a realizar. Bueno, tengo acá una, como es, propaganda también, ¿viste? Para todo lo que quieren, peñero, amigo, cantores, guitarrero, porque la costumbre de la peña es participar a todos, ¿te das cuenta? Entonces, vamos a hacerlo en el salón de la capilla Luján, en Cerrito y Belmartino. Entonces, está el grupo de baile, Mixtura se llama, está con el profesor Escobar, Miguel, y la bailarina Noelia Jaime, muy buena pareja. Después tenemos Nuevo Horizonte, un chico que tocan muy bien, andan muy bien los pibes, el Misionero, que toca la acordeona, un dúo que no sé si lo conocen, Lucena Muchud, Candelaria Leguizabón, y de allá de Gán, Pagani, Daniel. ¿Viste? Así que los invito a todos para pasar un rato a ver servicios de cantina, calefacción, que ahora, viste, medio, hay que llevar mucha calefacción, ¿verdad? Así que los invito a todos los que les guste a la música, lógico. Esto se va, entonces, es una peña que se va a realizar, ¿cuándo y a qué hora? Bueno, el día 11 de junio, nueve y media de la noche, Cerrito y Belmartino, Salón de la Capilla. Así que lo esperamos.